Empecé de muy pequeño, de ayudante, que como se dice en aquellos tiempos empezaba a recoger ceniceros y no hacía otra cosa, no me podía acercar a los clientes. Siempre le ha fascinado el mundo del jamón, así que tras pasar por varios puestos, en la hostelería y la restauración, se fue a Guijuelo a iniciarse en el corte del jamón. Y es que el cortador de jamón no solo se dedica a cortarlo, también fomenta el gusto por disfrutar de este producto tan nuestro. Disfrutar con él, transmitir, cuando se coge una loncha, que el cliente o la persona que se está tomando el jamón deguste bien esa loncha de jamón, pues lo mismo que un sommelier cuando ofrece un vino. Es cortador oficial de la Academia de Cortadores de Guijuelo e imparte cursos para que los estudiantes de hostelería se inicien en el corte del jamón, un enamorado de los sabores que encierra este manjar. La punta es exquisita, la punta del jamón es exquisita. Luego hay unos sabores muy buenos, aquí hay unos donde está el jarrete y toda esta parte del codillo, todo esto, esos tienen unos sabores exquisitos. Tiene un sabor aquí dentro que es un poco fibroso, pero tiene un sabor fenomenal. Y luego la parte de la maza, pues que tiene mucha grasa y es muy bonita la presentación. Ideal para saborearlo en cualquier momento o para compartir con amigos y familia, el jamón se ha convertido en una pieza fundamental dentro de nuestra dieta. Cortándolo correctamente, aprendemos a disfrutar de él.